Somos emprendedores en un emprendimiento apícola, en el nuestro se llama Apícola Nahí, es un emprendimiento familiar y hacemos todo el proceso, tenemos las colmenas, hacemos todo el manejo durante el año, la cosecha y bueno, ahora viene la época del fraccionado. Este ha sido un año bastante complicado, digamos, tuvimos parado buena parte del año, nos tuvimos que readecuar, nunca habíamos hecho delivery, más de llevarle a alguien, digamos, a nuestros clientes mayores le llevamos, pero hoy, digamos, hasta hace muy poquito, a todos los clientes le hacemos delivery y hoy, bueno, se abre de nuevo estas oportunidades donde nosotros, digamos, las aprovechamos y estamos muy agradecidos. Nosotros hacemos zapatos todo en cuero y la suela, bueno, todo el armado lo hacemos nosotros desde cero y vamos combinando de acuerdo al gusto de cada clienta. Hace dos años más o menos trabajando y por lo menos estamos tratando de hacernos conocidos de a poco y vendiendo. Aparte de las sandalias, de los zapatos, digamos, en el tiempo este de pandemia tuvimos el inconveniente de que no conseguíamos la suela porque la fábrica que es en Buenos Aires, que nos hace únicamente la suela, mandamos a hacer. Y en ese tiempo no conseguíamos, por unos meses que estuvo cerrado y empezamos a ver la posibilidad de hacer carteras, así que también hacemos algunas carteras ahora, desde ese momento empezamos a fabricar también. Así que tenemos la opción de combinar el zapato con la cartera. Me convocaron para que traiga cosas exclusivas como lo que hago en artesanía con mis manos. Entonces yo hago delantales reciclados, viste, con el sistema de reciclado, donde uso jeans, telas, camisas, o sea, todo lo que tengo y lo convierto en un... ¿Ves? Acá está un cinto puse y lo convierto en un delantal y bolso. Entonces acá este lo hice estampar, le apliqué, ves, como joyas a la reina y con pedacitos de cuarina en el bolsito. Primero que es gratis, viste, entonces nos convocaron y venimos y no tenés que pagar. Digo, eso es elemental para la gente. Digo, yo trabajo en mi casa, vendo por internet, viste. Pero hay mucha gente que se dedica exclusivamente a esto, viste. Entonces tiene que manejarse con la feria para vender.